Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es nuevo emulador web para juegos de Playstation 2 y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal pero en esta ocasión no se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado sino que se trata de un emulador web para poder disfrutar de los juegos de la antigua consola Playstation 2 y de manera gratuita y que eleva a la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 15.890€ Muchos de los jugadores y jugadoras que comentan que para ellos la mejor época de los videojuegos fue a través del lanzamiento de la consola Playstation 2 consola que venía digamos respaldada por la Playstation 1 pero que la gente de Sony con el lanzamiento de la consola Playstation 2 y la gran oleada de buenos juegos que sacaron hizo digamos las delicias de los amantes de los videojuegos así que la noticia de hoy supongo que les va a gustar mucho a todos esos jugadores y jugadoras que recuerdan con mucho cariño lo que les ofreció esa consola tan legendaria Por esa razón la noticia de hoy tiene relación con un nuevo emulador que he encontrado y que puede ser ejecutado desde el propio navegador web Este nuevo emulador tiene por nombre play.js y se trata de un port de play que a día de hoy lo podemos disfrutar a través de ordenador y de cualquier dispositivo móvil que disponga de un navegador web compatible Según sus creadores para que este emulador funcione bien es recomendable hacerlo a través de los navegadores Chrome o Firefox Acceder a él es tremendamente sencillo ya que únicamente tendremos que seleccionar el archivo en cuestión y dejar que haga su magia Tal y como nos comentan en la propia web este proyecto ha sido creado con fines experimentales y por lo tanto no ha sido diseñado para ofrecer soporte para todos los juegos disponibles de Playstation 2 En la propia página web de los creadores también nos muestran una tabla para conocer la equivalencia de los controles de los mandos de la consola Playstation 2 y el teclado que utilicemos De esta manera tendríamos la posibilidad de utilizar las propias teclas de nuestro ordenador PC como de beneficiarnos de algún software externo de mapeado y utilizar nuestro propio mando Como os he comentado por el momento el emulador funciona solamente para los navegadores Chrome y Firefox De hecho nos recomiendan que para tener la mejor experiencia lo mejor será tener la versión más actualizada posible de estos navegadores Pero dicen que están trabajando en que funcione en algún navegador más En la web también se hace referencia a una lista de compatibilidad con las copias de los juegos y el código fuente del emulador para que la gente que le interese pueda aportar conocimiento sobre este proyecto Así que si tenéis alguna duda o algún comentario al respecto pues ahí tenéis esta sección o este foro en el que podéis hacer las preguntas y comentar cuestiones a respecto del emulador o de los juegos Ellos en principio las contestarán Según especifican lo bueno de este emulador es que no hace falta el archivo BIOS de la consola para hacer funcionar el emulador Y como veréis y ellos comentan por el momento hay que conformarse con este tamaño algo reducido de la ventana de juego pero que en el futuro si consiguen el apoyo necesario lo intentarán para que pueda jugarse a pantalla completa Así que si te interesa disfrutar de este emulador web para los juegos de la consola Playstation 2 pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este emulador web y donde podrás disfrutar de él de manera gratuita En cuanto a las ISO de los juegos ellos no ofrecen ninguna pero que si buscas por internet te encontrarás con cientos de páginas web donde la lista es interminable y gratuita Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia Así nos ayudamos todos Yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes Así que hasta pronto y gracias por seguirme Adiós 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 Gracias por ver el video.